Bogotá tiene la obligatoriedad, ya pues aparte de todos, aparte de la obligatoriedad jurídica, fiscal que necesariamente ya se le ha dado a través del Consejo de Estado y entre otros argumentos administrativos tiene la obligación de responder por, y así mismo todos los bogotanos de responder por las aguas residuales que se le están virtiendo al mismo río Hemos logrado articular con las entidades que han estado precisamente en esta mesa de concertación pues algunas actividades, productos y proyectos que van a venir a futuro como compensación de estas plantas de tratamiento las cuales pues hay que decirlo, no tiene la obligatoriedad de hacerlo más ha sido pues un tema de voluntades políticas en poder realizar pues algunas obras que compensen los posibles daños que podrían afectar y en este caso que les quiero decir que se logró el cambio del parque totalmente recreativo metropolitano el Salitre a otro cambio de otro parque ambiental, de uso ambiental en el cual vamos a tener el 70% de actividades ambientales como son tener el primer centro de interpretación ambiental de la región en referencia a humedales y ríos de sabanas altoandinas vamos a también a tener un cus muy indígena vamos a tener también así mismo vamos a tener así mismo también tener el primer centro de reproducción del pez capitán vamos a tener también invernaderos de especies nativas vamos a tener también unos miradores en referencia a temas de la petar entre otros espacios y auditorios netamente de características ambientales ya se compraron tres madres viejas en el humedal jaboque se va a recuperar la madre vieja del río Neuque básicamente, prácticamente más o menos de unos dos kilómetros y medio se va a encerrar parte del humedal tibabuyes para poder mejorar la recuperación del mismo bien, se han efectuado una serie de beneficios sobre todo, se va nuevamente a reconstituir de un humedal reconformado o un cuerpo de agua reconformado es mejor decirlo así de 1.3 hectáreas a 14 hectáreas o sea, 10 veces más grande un humedal que nos va a beneficiar en este caso en cuanto a fauna y flora que hay en estos ecosistemas ¡Gracias!